Vamos a saludar a nuestro querido Rafael Araya Marri. ¿Cómo le va, Rafael? Primero que nada, saludarlos con todo el afecto de siempre y felicitarlos por este enorme triunfo de la Argentina, por el cual también me alegré muchísimo y lo seguí hasta altas horas de la madrugada, igual que Federico. Así que comparto la condición de zombi de algunos en esta mañana. No, no, sí, yo me desperté como a las 3 de la mañana y me acordé que era hincha de boca, y que habían jugado muchos jugadores de River, y mandé una bufonada a varios que la vieron esta mañana, algunos se enojaron, otros se pusieron contentos. Bueno, es el fútbol que permite esas cosas, Rafa. Así que te agradecemos. Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy muy contento por eso, Pico. Y antes de entrar a Palestina... Sí, buen día. Buen día, Rafael, un placer. Un gusto, querido. Como un puente, yo creo que habrás podido observar lo que es este campeonato, esta Copa América en Estados Unidos, el desprecio que tienen los organizadores por la gente. No entienden de fútbol, pero quieren ellos, con esa angurria del capitalista, querer organizar todo, hacer todo, mezclar todo, una fiesta de baile, de reggaetón con fútbol. Digo, es también una decadencia, ¿no?, de parte de ellos. Esta, pero, por supuesto, todo asimilarlo a su sistema, a su circo permanente, al show permanente. Todo gira, porque todo gira en torno al negocio del fútbol, no en torno al deporte del fútbol, Pico. Es decir, ¿qué tenía que hacer Shakira? Yo, Shakira me encanta, es una mujer preciosa, además, pero ahí, en un entretiempo, donde se comentan los... qué pasó en el primer tiempo, se especula con lo que va a pasar en el segundo, es una cosa... ellos creen que todo es fútbol americano. Entonces, con canchas que tienen dimensiones distintas a las canchas de fútbol, que han perdido muchos metros cuadrados de campo deportivo, y ahí le doy la derecha a Marcelo Bielsa, absolutamente, con su denuncia a Estados Unidos, ya con esa venganza terrible del FIFA Gate, que lo lanzó, no para buscar transparencia, sino para impedir que Rusia y Qatar fueran sedes del campeonato mundial, más allá de que tenemos todas las reservas con las condiciones en que fueron construidos los estadios en Qatar, en Qatar, pero ellos aprovechan todo esto, y yo no sé, la actitud de la Conmebol, además, con toda esta cuasi-tragedia que se genera en las puertas de acceso al estadio, donde había algunas personas incluso ya media asfixiadas por el aplastamiento, con puertas que no abrían, y yo te aseguro, no menos de la mitad de la gente que estaba en ese estadio, gente que no compró entradas. Porque afuera y entrevistaban personas que mostraban en su celular las entradas adquiridas en el mes de abril, cuando se abrió la venta de las entradas a la final de la Copa América, sin saber, por supuesto, que Argentina iba a ser finalista. Entonces, esa desorganización, ese desprecio, después de todo, vienen de América del Sur, qué sé yo, son todos chicanos, somos todos sudaca, y es el desprecio absoluto por el deporte mismo, Pico. Y por imponernos una cultura, que yo creo en la hibridación, de que nos vamos mezclando cosas, pero ellos te la imponen así, a fuego. Al uso nuestro. Y tienen que hacer eso. Claro, así que, como decía un meme, y lo decía hace un rato, son buenos para organizar golpes de Estado y matanzas, pero no son, no pueden organizar un partido de fútbol que es para pasarla bien y disfrutar, como vos decís, los sudacas, los que no son de ellos, porque ahí había poco Johnny en ese, justo en Miami. Sí, es Pico. Pero bueno, vamos a nuestro tema, desgraciadamente, muy poco para celebrar, muy poco para, y no todo lo contrario, ¿no? Netanyahu se va constituyendo en el criminal del siglo, digo, yo ya no sé, no tengo palabras para adjudicarle el tema. Sí, el criminal del siglo, el carnicero de Tel Aviv, tenemos muchos adjetivos para calificados, pero si tú te fijas, Pico, yo creo que esto lo hablábamos en los primeros programas, en las primeras veces que hice, esta columna, esta charla, este conversatorio contigo y con Federico, si tú te fijas cómo se han incrementado las protestas frente a la casa de Netanyahu exigiendo su renuncia, mientras más recrudece el pedido de renuncia a Netanyahu, mayor es la agresividad del ejército israelí para inhibir cualquier tipo de alto al fuego en la franja de Gaza. Es decir, tenemos que jamás, que ha sido además recientemente declarada como grupo terrorista por el Estado argentino, ha estado de acuerdo, ha propuesto alguna modificación, estaba en discusión, pero hoy está incluso en peligro y en riesgo la instauración de un alto al fuego que permita llevar a una vía de solución, a la liberación de todos los rehenes que ha capturado jamás, y a generar un ambiente propicio para que pueda discutirse y llevar a la práctica una paz que signifique estabilidad, que signifique la desaparición de la violencia, de los bombardeos. Si tú te fijas, estos tres días últimos hemos tenido bombardeos atroces. ¿Atroces? ¿Por qué? ¿Cuál es la política del Estado de Israel? Es declarar zonas seguras, determinadas áreas en la franja de Gaza, hacia donde los palestinos huyen y luego los bombardean, en esas áreas que ellos han declarado como seguras. Es decir, son niveles de perversión y de crueldad que no hemos visto en todo el siglo XXI pico, y me atrevo a decir en mucho tiempo del siglo XX. Es decir, es una política de exterminio, es una política de arrasamiento. Veía el informe esta mañana de la ONU. Cambió la topografía de la franja de Gaza para, al momento de bombardear, ayer a la madrugada, Israel utilizó las llamadas bombas Yidam, que son bombas de 3.000 kilos de explosivos, muchos de ellos con munición de racimo prohibida por todas las convenciones internacionales, porque son municiones que estallan a 30, 40 centímetros de altura, o 70 centímetros de altura, que parten por la mitad a las personas. ¿Qué decían los socorristas palestinos? Esto está lleno de brazos y piernas. Encontramos brazos y piernas por cientos en la franja de Gaza. Entonces, los niveles de perversión nos indican que claramente hay una política de exterminio, y una política empecinada de un primer ministro, que está rodeado de otros tipos tan criminales como él, como es Motris, el ministro de Economía, o Benkvir, el jefe de la policía, que está haciendo desastres en la ribera occidental, en las ciudades de Cisjordania, en Jerusalén Oriental, se ha rodeado de esa runfla en su gabinete para llevar a cabo esta política de exterminio, una política que sigue teniendo el propósito del vaciamiento de Palestina, del pueblo palestino, para que se vayan de ahí, para expulsarlos al desierto del Sinaí, para llevarlos a Cisjordania. Es decir, yo aquí recurro ya a otro tipo de argumento pico, porque no puede el pueblo judío quedar pegado a una ideología que solo ha significado devastación y muerte. crimen perpetuo, crimen permanente, cada vez con mayor inclina, cada vez con mayor odio, y detener esto. Necesitamos las voces judías que levanten la voz, porque esto no tiene nada que ver con ellos. El sionismo y el judaísmo son, te diría, conceptos absolutamente contrapuestos. Claro, pero en la medida que no se escuchen como expresión condenatoria contra el genocidio, y bueno, también se va llevando esa bandera, ¿no? Desgraciadamente. Me parece muy bueno el planteo que vos haces. El silencio y complicidad. Claro. Entonces, nos enfrentamos a una situación en que yo veía, por ejemplo, las declaraciones del presidente Lula en el día de ayer, pero son radicales. Dice la condena del presidente Lula y la condena del presidente Petro. La reacción de Lula ayer dice que son bombardeos inaceptables que han costado la vida a centros de personas inocentes. Y él dice, nosotros los líderes políticos del mundo democrático no podemos permanecer en silencio ante esta masacre sin fin. El alto al fuego y la paz en la región deben ser prioridades en la agenda internacional. El problema es que tenemos una autodenominada comunidad internacional que abarca los Estados Unidos, algunos países de Europa, más Australia y algunos países del Lejano Oriente. Le hace Corea del Sur y algunos otros, le hace Japón, que son los que siguen siendo el soporte, el soporte esencial de lo que son las políticas del Estado de Israel. Ni hablemos de la complicidad de los Estados Unidos de Norteamérica que sigue proporcionando un chorro imparable de munición, de armas, de bombas, de altísimo poder destructivo, de bombas incendiarias. Recordemos que están bombardeando escuelas de Naciones Unidas y campamentos con carpas. ¿Qué posibilidad de defensa o de protección tiene un civil, un niño, una madre, de refugiarse ante semejante barbaridad y brutalidad? El problema es que esto es parte de un proyecto, Pico. Eso es lo pernicioso. Y mientras Benjamín Netanyahu siga en el poder, esto va a ser un permanente huir hacia adelante para rescatar de la manera más ruin su permanencia como líder político israelí a cargo de ser, digamos, cumpliendo la función de primer ministro. Esa es la única razón por lo que esto se prolonga de una manera cada vez más brutal, porque esto nos lleva ya prácticamente a los primeros días de lo que fueron los bombardeos israelíes. Cuando todo ha indicado que esto debería naturalmente tender a aminorar, a morigerarse y a generar un clima propicio para lograr la liberación de los rehenes y hacer un alto al fuego duradero para entrar después en otro tipo de conversaciones que tienen que ver con la solución de fondo a la cuestión de la estabilidad palestina, Netanyahu, en contra de todo eso, va por más. Y se sigue destruyendo, se sigue asesinando y se sigue sometiendo a un pueblo a su destrucción sistemática por parte de las políticas del Estado de Israel, Pico. Sí, ahí aparecieron dos cosas importantes, ¿no? La revista The Lancet que habitualmente no se mete en estos temas, pero dado la cantidad de muertos en Gaza, dice que podrían ser 186.000 muertos o incluso mayor la cantidad. Eso es la protección de The Lancet, efectivamente, cuestión que ha desatado una condena israelí, pero brutal, a estos dichos de The Lancet y han dicho no es solamente una carta del director, han intentado bajarle el perfil y ningunear esta información porque obviamente no le sirve a los intereses del Estado de Israel en tanto imagen. Pero, es decir, esto va a quedar como el más grande de los baldones del Estado de Israel desde su creación, porque la dimensión y la proporción de este crimen permanente que se está cometiendo en contra del pueblo palestino no tiene parangón pico y esto tendrá que asumirlo el Estado de Israel y yo espero que se terminen las maniobras dilatorias de gobiernos como el de Gran Bretaña que quieren torcer la mano amenazando con el desfinanciamiento de la Corte Penal Internacional e intentando influir en la decisión del fiscal general y de los jueces de la Corte Penal Internacional para que haya, para que se dilucide finalmente el origen y las características de este genocidio que se comete en la Franja de Gaza y junto con eso esperar con ansiedad diría la respuesta de la Corte Internacional de Justicia que el próximo viernes se va a renunciar por el requerimiento consultivo que hizo Palestina y apoyado por varios estados de calificar la ocupación israelí cuánto tiempo debe ser tiene derecho una potencia ocupante a estar en un territorio bajo ocupación es decir son preguntas muy de fondo sobre lo que se va a pronunciar la Corte Internacional de Justicia y yo creo que eso va a ser un factor gravitante a la hora en que algunos países comiencen a tomar acciones coercitivas contra el Estado de Israel para llevarlos a imponer un alto al fuego imponer una tregua que permita por un lado la liberación de todos los rehenes la liberación de presos palestinos en las cárceles israelíes pico que hemos visto como uno de los guardias musulmanes un boxeador palestino que custodiaba la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén no fue capaz de reconocer a sus padres ni a su mujer ni a sus hijos cuando lo soltaron de la cárcel por las torturas a que ha sido sometido por el Estado de Israel en sus prisiones es decir es la deshumanización absoluta de un gobierno de una fuerza militar que con la anuencia del gobierno y cumpliendo instrucciones del gobierno somete a los prisioneros palestinos a torturas y a una imagen que es peor que lo que pasó con los prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib si tú te recuerdas pico cuando salieron a la luz esas fotos el trato a los prisioneros políticos ha llevado a la enajenación de muchos de los que estaban ahí y no te hablo ni siquiera de militantes de jamás ni nada sino médicos profesores universitarios es decir a quien han tomado lo han destruido psíquicamente entonces ya los niveles de perversión necesitan con urgencia un parate una exigencia internacional y la imposición de sanciones al Estado de Israel para que esto vuelva a un carril que permita hablar de conversaciones de paz lograr la liberación de todos los prisioneros palestinos e israelíes y que esto tome un camino a lograr una paz justa y a definir de una vez por todas la estabilidad de Palestina al cual la comunidad internacional le debe la creación de ese Estado desde el año 1947 27 épico gracias Rafa y no me quiero olvidar de mencionar que las políticas decididas por la OTAN siguen siendo guerreristas esa no es una buena noticia y apelar a que eso que vos decís yo creo que los políticos los mejores políticos tendrían que inclusive exigirse un poco de creatividad más más grande para generar un polo en algún lugar no declarando desde cada país y esto de exigirle a los Lula a los Petro bueno pero ya que los tenemos dejá que no no hay que exigirse que los que tenemos líderes de oposición acá en Argentina todos se expresen se encuentren en algún lugar hagan algún hecho más que las declaraciones en los medios yo creo que ahí hay que exigir el máximo pico la intimidación y el temor a ser calificado de antisemitas por la enorme campaña de propaganda que existe es superior a cualquier convicción en muchos casos tristemente y lo que tenemos que entender y esto es lo último que te agrego es que la gran apuesta de Benjamín Netanyahu es hacer perdurar esta agresión hasta las elecciones de los Estados Unidos porque él sabe que Donald Trump dijo Israel tiene el derecho a terminar el trabajo eso es lo que se viene de parte de Estados Unidos no, sí, seguro seguro pero eso le va a dar más ingobernabilidad al mundo es la primera vez en mucho tiempo que el mundo parece totalmente ingobernable lo de que le pasó a Trump el atentado contra Trump fuera como fuere es una demostración de que nadie está seguro en ningún lado y que así como hizo ya que empezamos hablando de fútbol así como Bielsa sabe que se arriesgó y que lo pueden echar hasta de la selección uruguaya por las cosas que dijo porque yo ayer veía al presidente de la Conmebol saludando a algunos jugadores críticos y yo digo era el abrazo del padrino como los apretaba el tipo estamos viendo a la mafia en vivo y en directo en todos lados desde el fútbol a esto que es ya lo más desgraciado lo más cruel es la era de la crueldad gracias Rafa así es Pico gracias a ti Pico un gran abrazo para vos y Federico y hasta el próximo y un gran abrazo a Tilda que seguro debe estarnos escuchando así que bueno un abrazo a Tilda nos vemos el próximo lunes hasta pronto dale dale